aquí estamos en el parque la vega lo prometido es deuda uno de los mejores parques del ecuador la vega de este parque bonito esto aquí antes daba miedo a esto antes daba miedo venir a caminar por acá porque estoy aquí pueda peligroso y de ahora la zona de esparcimiento bien bonito y aquí viene también extranjero bien en ecuatoriano yo soy de aquí ecuador pero vivimos en otro lado aquí al parque vengo hace como dos semanas y cómo cómo se llama usted el bebé es de mi matrimonio de otro matrimonio que yo me separé nosotros la queremos ella trabaja en mi casa hacia los oficios y todo eso entonces mi mujer no me daba amor no me daba comprensión y ternura nada y yo la conocía a ella me cautivo su mirada su sonrisa estamos juntos ya no ya va a sacar sus papeles para para irnos estamos aquí la veo feliz la verdad claro pues es pura sonrisa pues le felicito ñaña pero como que no se pareja los dos porque hable serio porque acá vea pues vea la pinta pero le duebe pero vamos a tener un bebé le voy a contar que tiene dos semanas de embarazo el tema dejó su mujer la madre de sus hijos por casarse con la empleada el celular tremendo teléfono que tiene el mando bonito que ya me voy yo ya se lo dejo yo ya hablé con ella no más que armar ya le traje como un buen zapato son chinos en 100 los chinos y la mano la mano la cara no me voy a tener que tenerla bien bonita la pelada mi amor disculpa que ya te voy a comprar todo lo que te merece te merece no más pero una cuando tú te hagas otra mujer tiene que tenerla bien bonita bien chévere usted si la quiere a ella no la quiero vamos a ver cuando usted si la quiere a ella ¿por qué? vale hable a quien quiere usted a su a su mamá para mí a ella a luces sonrisas su mirada me cautivó sus atenciones como es ella conmigo es una mujer muy ardiente también yo ve yo te tengo algo mejor ve y sabe cuál es la suegra del mar aquí está yo le ponemos para que te ponen más caras y tu cara de una máscara muchas gracias por la entrevista que te bendiga a ti también así que ella te da cariño de amor comprensión y ternura me encanta el amor gracias